¿Vale la pena comprar el pase vehículo Unlocked en Brocaven? En este video voy a enseñar todos los vehículos que tiene el pase, y al final diré si pienso que vale la pena comprarlo. Primero tienes que saber que comprando el pase no vas a conseguir más velocidad en ningún vehículo, ni tampoco los turbos, ni poder cambiarlos de color ni nada, lo único que da el pase son los vehículos, que estafa pero bueno XD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno esos son todos XD, y yo pienso que... pienso que no vale la pena, es tremenda estafa que por 800 robots te den unos coches nuevos, a menos que te sobren los robots o realmente lo quieras, pero si eres una persona corriente a la que le apetece comprar el pase no te lo recomiendo, yo lo he comprado porque soy imbécil y para grabar videos, pero yo creo que al menos te debería dar más velocidad, igualmente si tienes algún otro pase de vehículos comprados si puede valer un poco la pena, pero en serio que si no tienes tantos robots es una mierda.